Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre es por elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Llegué enloquecido nuevo Buscando tu querer No queda más caliente No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento